Nunca imaginé que una parte de mi vida se perdería en el olvido. Al recobrar la conciencia en el hospital, llevaba unas notas mías y una antigua pluma, cuyas letras revelan Huntington School, Profesor Victor Darwood. Un colegio abandonado hace tiempo y un profesor que trabajó allí hasta su cierre. Es todo lo que tengo para descifrar este oscuro capítulo. Según las indicaciones, estoy en Huntington School. Está todo muy oscuro. Regresaré al coche para coger una linterna.